Bueno, en circunstancia en que se encontraba personal también de la División de Inteligencia Criminal, bueno, realizando estas tareas investigativas en relación a esta fuga, realizando un patrullaje en vehículos no identificables, al pasar por lo que es calle Rubén Márquez al 500 aproximadamente, observa un carro, tracción sangre, el cual con un masculino a bordo, y se observa a simple vista otro masculino saltar de un domicilio de ahí, con sus manos ocupadas, con una bacha de mármol, con toda la griferia, por lo cual se procede, bueno, ahí a la prevención inmediata de los dos masculinos, y trasladó a la unidad judicial, estos quedando a disposición de la Fiscalía por un hecho de robo, se procedió al secuestro, bueno, de los elementos que habrían sido sustraídos, como hace también del carro, tracción sangre. ¿Era una obra en construcción eso? No, un domicilio que estaba ahí de la localidad, no era una obra en construcción, justo se da la casualidad que justo pasa el personal que se encontraba realizando averiguación, y bueno, procede a la prevención de los mismos. Uno de los masculinos, son dos masculinos, uno mayor, 61 años de edad, y el otro de 32. El de 32 sí tiene antecedentes, ya es conocido de esta institución, ya tiene varias caídas a nivel policial, y bueno, creo que hacía no mucho tiempo había recuperado la libertad de lo que es la cárcel.